¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy estaremos abriendo 5 paquetes misteriosos de My Mini Mixi Q's Y también el paquete de 4 de Amantes de los Gatos ¡Miren qué bonito está! Entonces los My Mini Mixi Q's son una nueva línea de juguetes coleccionables Y yo me he divertido muchísimo encontrando a estos muñequitos miniatura Ya los verán, son muy lindos Ya he hecho algunos videos y también tengo una actividad completo que quiero hacer Entonces esto que tengo acá es la lista que viene en los paquetitos sorpresa Y te muestra todos los diferentes personajes que puedes encontrar Igual que todas las otras listas Vienen con un cuadrito de color que dice que son para cada día o especial o ultra especial También tienen diferentes categorías como Wobbly, Wild, Zany, Friendly, Smart El punto es que hay muchas secciones Entonces en esta cajita tenemos a uno misterioso Y ahora vamos a abrirlo y ver a quién encontramos Oh, esto se mira muy bonito Me pregunto qué es Ok, entonces viene con dos, oh oh, dos personajes Y este ya está utilizando su sombrero y parece que es una abejita Entonces aquí tenemos nuestras dos figuritas Y sabemos que este vestidito va con esta muñeca porque tiene los mismos colores Y miren esto está sosteniendo un pedazo de pizza Así que le vamos a quitar esto Y las vamos a cambiar Y después de eso vamos a buscar sus nombres en la lista Se fijan que fácil es ponerle sus cosas Es para que las puedas combinar con todos los demás personajes que encuentres y hacer nuevos Miren estas alas de la abejita Son rosadas, están muy lindas Ok, entonces estas son las dos figuritas misteriosas que encontramos en la primera caja Esta es B Y B está justo en esta sección Y tiene un cuadrito amarillo a la par de la sección sassy Y el amarillo significa que ella es especial Personajes disfrazados con más detalle y decoración Ahora tenemos que encontrar a el otro que creo que es un lindo hot dog Ese es muy lindo y creativo Aquí está en la sección zany y se llama hot dog Y hot dog es especial Así que encontramos dos figuritas misteriosas especiales ¿Qué les parece si abrimos otro? Wow Estos se miran bastante interesantes Tienen muchos detalles Veamos Creo que este es un animal ¿Será una vaca? Tal vez no No creo que esas orejas sean de vaca ¿O serán de conejo? La verdad no sé Ok, vamos a buscarlos en nuestra lista Bueno, si es un animal Se llama french bulldog De la sección dulce o sweet Y french bulldog también es especial Y esta señorita vive en la sección wild Y se llama vampire ¿Y qué creen? Ella también es especial Miren todo ese detalle que tiene en su frente Wow Me gusta Ok, entonces vamos a abrir uno más de estos Después vamos a abrir el paquete de cuatro diamantes de los gatitos Y después vamos a volver a abrir estos paquetes misteriosos Y aún en el paquete de diamantes de los gatitos Viene un personaje misterioso Así que eso será increíble ¿Están listos? Oh wow Ok, acá tenemos nuestras dos figuritas Y también tenemos cabello naranja Y cabello rosado Así que veamos Creo que estos dos trajes van juntos Y estos dos van juntos Es una porrista Y creo que ella está vestida para un día en el que hay nieve y hace mucho frío Se llama crochet cutie Y está en la sección amistosa Y es la primera de cada día que hemos encontrado en este video Se llama crochet cutie Y crochet es como tejer Porque igual vas a usar lana y también una aguja Y la vas a pasar a través de la aguja Entonces ella tiene este gorrito tejido Y también su linda bufanda Así que por eso se llama así Tal vez ella misma los tejió Y eso es lo que le gusta hacer Cuando abramos nuestra aplicación Nos puede explicar un poco más Sobre la personalidad de los personajes También de la sección amistosa También de la sección amistosa Tenemos a cheerleader Y cheerleader también es de cada día ¡Bra! Vamos equipo Ahora vamos a abrir nuestro paquetito de amantes de los gatitos O del gato Y uno de los paquetes es misterioso O tal vez sean dos No sé porque tenemos dos en este estante de acá Así que tal vez son dos los que están ahí Hay que abrirlo Y otros paquetes de cuatro que están disponibles Son los del heredero Y los del veterinario Pero hoy vamos a abrir el de gatito ¡Listo! Ahora sí lo podemos abrir ¡Wow! 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 No quiero que se caiga nada Todas estas piezas son muy pequeñas ¡Wow! ¡Miren! Son súper pequeñas Ok, entonces veamos por acá Tenemos dos personajes Y parece que tienen el mismo cabello Así que se lo vamos a poner ¡Oh! Creo que este es nuestro cuarto personaje Es un lindo gatito ¡Miau! 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 Entonces voy a ponerle los trajecitos a nuestros personajes Y después veremos cómo les quedó todo Aquí tenemos a una de nuestras lindas personajes Y tiene un gatito en su camisa Y aquí tenemos a nuestra otra personaje Y también tiene un gatito en la camisa Creo que ellas son gemelas ¡Oh! Las partes de atrás de sus camisas son diferentes Y también tenemos a nuestro lindo gatito Tenemos este pequeño accesorio Que creo que es un tazón de comida para gato Y este otro Se los voy a tener que enseñar con otra cámara Porque es muy pequeñito Pero creo que es un pez Por el momento sé que no lo pueden ver muy bien Pero ya luego se los mostraré Entonces este es nuestro paquete de cuatro Y me encanta que incluye un lindo gatito Creo que esa es mi parte favorita ¡Miren qué bonito está! Ahora para completar nuestro paquete de cuatro Necesitamos ver quién es nuestro personaje misterioso Los personajes misteriosos están en las listas Pero estos otros personajes que venían en el paquete de cuatro Ellos son diferentes Entonces no están en la lista Veamos quién es este ¡Uh! Me gusta mucho su cabello azul Veamos nuestra lista ¡Oh! Miren Se llama Gamer Girl Está en la sección Smart Y es de cada día Y como les dije Me encanta su cabello Me gusta mucho esta también Y ahora solo nos quedan dos paquetes misteriosos más por abrir Lo cual significa que tendremos cuatro personajes más Y después les voy a enseñar la aplicación Para que puedan recordar todos los que llevan coleccionados ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Veo mucho color naranja ¡Oh! 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 ¡Oh Oh, este también está muy bien, es Monarch Butterfly de la sección Sassy, miren, wow, miren todos esos detalles, no puedo esperar para enseñárselos más de cerca, la haré en un ratito, pero wow, los dos son muy lindos. Y ahora nuestra última cajita misteriosa por este video, ¿qué les han parecido a los My Mini Mixi Qs? ¿Ya los empezaron a coleccionar? ¿Ya están en las tiendas? Voy a leer sus comentarios para ver si ya los empezaron a coleccionar, son muy... ¡Ay no! Encontramos una copia en la última cajita. ¡Aww, boo! Aquí están, aún así son bonitas, tenemos a Crochet Cutie y también a Cheerleader. Y ahora los tenemos que agregar a nuestra aplicación de My Mini Mixi Qs. French Bulldog ¡Yay! Y queríamos aprender un poco más de Crochet Cutie, entonces dice que a esta lindura le gusta tejer y siempre le gusta usar algo cálido y alocado. ¡Júntate con ella y pronto estarás tejiendo! Le damos que ya la tenemos y veamos otros más. Por supuesto encontramos a Fox. Le ponemos también. Veamos si encuentro a otra rápidamente. ¡Vampire! ¡Oh! Monarch Butterfly en la misma página. ¿Algún otro? Vamos a ver. ¡Oh, por supuesto! ¡Hot Dog! Hay otra cosa que les quiero mostrar en la aplicación, entonces tenemos una galería. Le damos comenzar. Y ahí están todos los que hemos encontrado hasta ahorita. Estos son los que he encontrado en videos anteriores y los que agregamos hoy. Ahí los pueden ver. Estos son los personajes que quiero. ¡Oh! ¡Upsi! Y... Bueno, eso es toda la colección, así que no. No entiendo. No entiendo. Oh, bueno, creo que todos estos son los que yo quería, pero algunos ya los encontré, así que por eso se me hacían familiares. Y por acá están los que tú mismo puedes crear. Esta parte creo que es muy divertida. Les mostraré cómo, entonces podemos elegir diferentes cosas. Vamos a elegir esto y a ella y este vestido. Y eso crea un nuevo personaje. Si te gusta, lo puedes tener. Y si no te gusta, pues lo borras y empiezas de nuevo y lo puedes seguir y seguir haciendo. Es muy divertido. Y ahora les mostraré un acercamiento de todos ellos. Foxy Crochet Cutie. Monarch Butterfly y Cheerleader. Se me había olvidado este. Vampire y Hot Dog. Bumblebee. French Bulldog. French Bulldog era un poco difícil de ver con todo ese color blanco. Desaparecía. Estos son los dos personajes que venían en el paquete de amantes de los gatitos. Y déjenme mostrarles el pequeñito. Acá está el gatito. Y el tazón de comida para gatito. Y aquí está este pequeñito que no sé cómo mostrárselos porque mis dedos lo van a cubrir. Ok, lo pueden ver ahora. Tuve que ir a buscar unas tijeras y con eso lo estoy sosteniendo. Es un pequeño pececito. Oh, muy lindo. Y por último, pero no menos importante. Gamer Girl. Y parece que está sosteniendo un pequeño control remoto en su mano. Y bueno, niños. Hasta acá llegamos con nuestro video de hoy de My Mini Mixi Q. Si les gustó este video y les gustaría ver más videos como este, no olviden suscribirse y dar deditos arriba. Tampoco olviden dejarme un comentario y decirme si ya empezaron su colección. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Linj